Con gran esfuerzo y tenacidad pasamos de ser un consultorio a ser una clínica dental con diferentes especialidades. Nos caracterizamos por ser una clínica moderna con tecnología de punta para brindarte resultados que tú necesitas para el cuidado de tu salud dental y aportar en tu confianza y autoestima. Contamos con profesionales constantemente capacitados para brindarte el mejor servicio y hacerte sentir como en casa. Bienvenidos a la clínica dental CODENT.